Bueno, compañero Mariluz, usted está acá, quería decir algunas palabras No, yo quería solamente, como es la última clase y como se cierra este curso y ya estamos, digamos, doblando el codo del año Bueno, primero quería agradecerte Francis, siempre tu colaboración la verdad que sos una persona, un compañero de trabajo, un profesional que vale la pena destacar, porque tenés muchas ideas y las podemos llevar a la práctica y de alguna manera sos un ejemplo de lo que queremos hacer en el ICAP El ICAP está abierto a planteos serios, fundamentados, académicos y vos presentaste una idea, ¿cuánto hace que hablamos esto? Tres meses, ponele, fácil, tres meses desde el primer momento pensamos que yo recibo muchas ideas pero no todas se llevan a la práctica vos tuviste la capacidad de llevarlo a la práctica y eso habla de tu compromiso, tu vocación, docente, tu gana de trabajar porque vos formás parte de la dirección comisiones, ¿no? del ICAP y nosotros necesitamos de tu tarea y también quiero agradecerle a Celeste que también descubre su vocación ustedes hicieron una linda pareja una buena dupla, docente así que quiero agradecerle también a María Celeste que sintió, bueno, le picó el bichito de la docencia y también está presentando sus proyectos entonces, bueno, este es el efecto dominó que queremos así que yo lo único que quiero decirte es que te quiero agradecer te quiero felicitar y te quiero traerte el saludo del director de Carlos Lazzarini de todos los compañeros y la compañera que hacemos el ICAP y como siempre, yo quiero agradecerle a todos los alumnos a las alumnas que participan de los cursos del ICAP porque nosotros lo hacemos para que los compañeros y las compañeras trabajadoras y trabajadores se capaciten en nuestro tema que es el campo parlamentario y como estamos viendo es un campo muy desafiante muy creativo, como dijo recién María Victoria paletas, colores y esta es la apuesta que estamos haciendo así que yo no quiero contarle más tiempo yo me tengo que ir porque tengo un compromiso tengo que salir voy a venir dentro de media hora, 40 minutos posiblemente me enganchen también pero no quería dejar pasar esta oportunidad como subdirector del ICAP de agradecerles a todos ustedes y sobre todo también a la gente de capacitación Emiliano, Magui, Manuel que siempre están ahí al punto así que yo te mando un abrazo Francis de acá desde mi casa de Munro a vos también María Celeste y a todos los alumnos y sepan que siempre va a haber más ofertas en el ICAP muchas gracias ahí te está saludando por el compañero Raúl Lastiri también que ha estado participando hay un pionero también hay un baluarte también que estamos dando clases en la diplomatura vamos a empezar en marzo con nuestro proyecto digamos virtual bueno están saludando muchos están poniendo frases elogiosas y saludos les agradezco a todos y bueno yo soy fundamentalmente muy agradecido porque Gustavo es una persona muy generosa que me dio cabida con algunos disparates que vengo planteando y que bueno esta cosa activa y productiva que sostenemos que me parece clave que creo que tiene que ver con un concepto de formación continua nosotros me parece y esto lo digo en todos lados a costa digamos más allá de lo que implique o de lo que se pueda pensar los empleados legislativos tenemos que sostener renovar actualizar y mantener vigente nuestro compromiso con la capacitación continua o con cualquier trabajador digamos y esa es creo yo una condición y una actitud que que implica honrar el lugar en el que estamos no requiere ni supone alguna recompensa alguna recompensa por estar capacitándonos es es una condición la capacitación y la actitud hacia la capacitación es una una condición de nuestra tarea legislativa y tenemos que sostener eso en nuestra cultura institucional digamos y laboral así que y el ICAP me parece una herramienta fundamental me gustaría mucho poder avanzar para mí esto estaría buenísimo poder avanzar en la coordinación con el Senado institucional de esto para mí es fundamental porque yo creo que el Parlamento en este tipo de cuestiones es uno solo no hay una capacitación para el Senado y una capacitación para diputados no la hay uno podría decir que puede haber algunas capacitaciones específicas para la biblioteca poner porque efectivamente requiere algunas cuestiones y hay especificidades en todo caso pero la institución es una sola y para mí eso es un viejo objetivo por lo menos debería avanzar en la coordinación en la articulación en la complementación lo digo porque acá tenemos una honroso digamos nos honra una presencia como es la de María Victoria que justamente tiene a cargo el área de capacitación en el Senado Ana tiene compromisos y nos deja un saludo bueno muchas gracias por pasar a saludar bien vamos a arrancar así viste nosotros en esta clase vamos a hacer una especie de es un poco vieron todos conocemos el concepto de ropa vieja digamos que es juntar todo lo que nos quedó de un fin de semana por ejemplo pantagruélico y ordenarlo y este bueno alimentarnos con eso tenemos una serie de cuestiones que nos quedaron pendientes y la idea es además poder si esta vez con algunas pautas más o menos claras hacer un encuentro interactivo pautas quiero decir la extensión de las participaciones vamos a tratar de hablar digamos de intervenir y de intercambiar pero siempre tratando de que las intervenciones tengan una medida de tiempo acorde a un encuentro digamos de que somos en este momento 30 personas porque hay unas preguntas nada este superficiales a mi criterio con las cuales la idea es trabajar vamos a arrancar yo no quiero dejar pasar la sesión que nos quedó pendiente porque nos había quedado pendiente la sesión del debate del y de cuando se sanciona el cupo femenino el 50% que insisto en ese momento yo creo que ahí vivimos un acontecimiento legislativo acontecimiento en los términos en los que se plantea digamos en los que lo plantea la filosofía el pensamiento político de Carles Mead o de Alain Badiou digamos en el acontecimiento como aquello que no que no tiene antecedente que no tiene que no digamos un evento que no no ha sido planificado y que es estricta contingencia ¿no? porque digamos uno puede decir bueno estaba en el temario pero todo hacía digamos todos los pronósticos previos estaban orientados a que ese proyecto de ley iba a a quedar para otro momento digamos ¿no? y nadie esto es un acontecimiento ¿no? pueden tomar varios acontecimientos o analizarlos en esos términos ¿no? es decir cuando digamos siempre los acontecimientos se identifican a posteriori no hay posibilidad de decir mañana va a ocurrir algo histórico eso es un acontecimiento nadie el 16 de octubre de hecho bueno hay una anécdota muy interesante para el 17 de octubre digamos de 1945 el procurador de la corte estaba llevando el nuevo gabinete para asumir para que el presidente de la corte suprema asumiera como presidente digamos y bueno nadie el 16 de octubre previó que el 17 iba a ocurrir lo que ni siquiera el principal protagonista ¿no? por las cartas que se sabe que hay Perón le promete a Eva que se van a ir a un pueblito a vivir tranquilos en una carta que le envía cuando lo liberen y uno podría decir más allá de todo lo del 20 19 20 de diciembre de 2001 también tuvo las características de un acontecimiento digamos nadie para los primeros días de diciembre pensaba que algo así iba a ocurrir antes de iniciar la sesión del 22 de noviembre nadie pensaba que ese día se iba bueno miren para ir más para ir más directamente al punto de lo que estamos bueno como la pandemia por supuesto ojo ese es un tema muy interesante acá pueden ir pidiendo la palabra la pandemia es interesante lo que decís Alexis porque estrictamente acá ya tenemos otro problema y que a mí me preocupa muchísimo y son los campos de los saberes y las conexiones entre los campos de saberes y campos disciplinales muchos campos disciplinales venían trabajando en esta línea y la pandemia no los sorprendió por completo digamos el problema es que esos campos disciplinales no dialogan no intercambian sus conocimientos sus avances con otros ámbitos que son los ámbitos en los cuales se diseñan las tomas de decisiones y se diseñan las políticas ahí tenemos un problemón un gran problema digamos hay niveles hay determinados campos de saberes que llegan a que están avanzando en investigaciones pero no eso no se vuelca como insumo de la gestión un problemón porque la gestión entonces está trabajando sobre digamos datos informaciones o supuestos que no no tienen actualidad es es muy complicado ese tema quiero decir la pandemia fue para la gran mayoría un acontecimiento pero para determinados campos de la ciencia no lo fue yo acabo de escuchar una charla que se dio en noviembre de 2019 de una filósofa argentina en una universidad de Colombia esta Paula Freisler arranca diciendo según los datos de los científicos no me acuerdo que institución al planeta le quedan 34 años de vida arranca diciendo noviembre de 2019 bueno a esta chica y a otras no bueno les recomiendo un artículo de Flavia Costa que habla de accidente normal este tipo de accidentes sí bueno digamos por lo menos es lo plantea con rigor y cita no es ella sino que ella cita las investigaciones de científicos porque bueno está bien uno puede ser positivo a veces hay que tener cuidado en ser positivo y no ser negador bien vamos a ver esta sesión que sí tuvo las características de un acontecimiento voy a ver si yo termino mi alfabetización en Google Meet de una vez a ver evento pido la palabra Luis sí dale nomás antes que pases a otro tema porque me trajiste a la memoria a una persona que le quiero hacer un homenaje con esta referencia era un intendente de Mar del Plata que se llamó Helio Aprile un filósofo del radicalismo que él siempre marcaba la idea de que no confundir acontecimiento con evento porque un acontecimiento tiene otra mirada diferente a un evento el evento es algo que viene de eventual que no está previsto en cambio un acontecimiento es fácilmente previsible y preparable digamos en la filosofía se habla de acontecimiento como aquello que no tiene en la filosofía son cuestiones de términos por ahí estamos diciendo lo mismo con distintas palabras digamos en la filosofía acontecimiento lo que acontece es aquello que no tiene previsión ¿sí? para Len Badiou para Karl Schmitt para George O'Hagan para la tradición filosófica eso es el acontecimiento aquello digamos no un hecho no un suceso no digamos aquello que que se despega de los procesos digamos y que solo puede ser entendido a posteriori no digo porque las cosas acontecen no tiene previsibilidad no no lo que yo te quiero decir que con con la normalidad de la de la realidad de las cosas acontecen hoy todo está aconteciendo esto que estamos haciendo es un acontecimiento acontece el planteo de lo eventual lo decía Elio ¿no? que era filósofo lo eventual es lo no previsto lo que no se prevé y que sucede por eso digo que es eventual los accidentes son eventuales los siniestros son eventuales en la medida en que alguien no lo haya previsto digamos esa es la discusión sobre el tema de los incendios que ahora tenemos en Córdoba si son previstos por alguien que los genera y los provoca eso sería un acontecimiento que tiene que ver con una acción previa o si es algo que no fue previsto y es eventual digamos que no está pensado previamente el tema es siempre pensar los análisis hoy por hoy por ahí la cuestión de lo que podemos prever y aquello que ya que está fuera de lo previsible fuera de las previsiones digamos me parece que es por ahí yo arriesgo digamos creo que hoy es un momento digamos asediados quizás por la información en la actualidad es un momento donde ese campo ese espacio ese terreno disciplinal al que con todas las salvedades se le ha llamado filosofía me parece hoy absolutamente vigente imprescindible y quizás de un conjunto digamos de cuestiones y de prácticas hoy absolutamente necesario pero claro no dentro de la idea de la lógica de la practicidad y de la utilidad tan cara a la racionalidad moderna bien yo si no me equivoco ustedes están viendo una parte de la sesión ¿verdad? volvamos a este momento discursivo tan interesante y ¿se acuerdan que se acuerdan que Donda afirmaba miren bueno bueno ¿se acuerdan que Donda afirmaba en este momento se insistía con su moción ¿sí? insistía con su moción a mí acá me interesa que veamos lo que ocurre y a partir de ahí entendamos ¿no? porque vean estas intervenciones ¿no? que no me equivoco miren miren esto comenzamos con necesitamos las tres cuartas partes de los miembros presentes pero comenzamos con si a tergiversar lo acordamos labor parlamentaria no le interesa el diputado perfecto diputado mario nevi presidente la mecánica de funcionamiento del congreso tiene una mesa de labor parlamentaria que es a donde se acuerda el orden entre todos los bloques de tratamiento de los temas eso no está invalidando el uso de las mociones pero ordena el tratamiento de los temas y como tal se incorporan al recinto y se debe respetar a partir del momento que ha sido votado el plan de labor parlamentaria no se puede alterar solamente cuando a uno se le ocurra si no se pierde la uniformidad de la sesión entonces si usted no puede poner a votación o someter a votación un apartamento que está previsto en el plan de labor parlamentaria que va a ser considerado con posterioridad a otro tema es así si no lo podríamos solucionar nunca gracias señor diputado diputado mazo una cosita quiero ir acá digamos escucharon ¿qué entienden que acaba de decir? ¿cómo lo cómo lo interpretan esto que acaba de decir el diputado Negri? poner los puntos bueno es una forma de decirlo en realidad aclarar pueden habilitar el micrófono aclarar ok los acuerdos de labor no el reglamento ojo con eso defiende el consenso de labor exacto Romina exacto lo que pide Donda es absolutamente legítimo lo que pasa es que hay de hecho lo que le está planteando Negri al presidente en un punto es incorrecto no hay en ningún lugar del reglamento en ningún lugar en la parte donde se en el capítulo creo que es el 9 o el 8 en el que se dedica a labor parlamentaria no está planteado que lo que se acuerde en que lo que se el plan de labor que se acuerda en las reuniones de labor parlamentaria impiden la claro ahí está muy bien pone lo acordado por encima de la norma pero ahí esto es muy interesante porque acá lo que tenemos si ustedes lo ven en este momento y esto es para mí fundamental entender en términos de si acá no tenemos una mirada normativista como ya lo saben si en realidad bueno habría que pensar pasa no llegué a ver lo que decías Alexis pero si digamos no llegué a leer pero vos decías que pasa seguido algo y se me fue el chat pero todo el pasa seguido que no conforman después piden sí aunque no formen aunque hayan formado parte puede ser que sean diputados que no formaron parte de la reunión de labor todo lo que no está prohibido está permitido pero eso funciona para todo el universo digamos por lo menos en la organización de las sociedades en torno a normas pero acá también lo que es interesante es pensar bueno acá lo que decíamos entre acontecimiento evento bueno yo soy más de la tradición de pensar el acontecimiento hay una larga tradición al respecto la obediencia de vida desafía la obediencia de vida desafía los acuerdos políticos pero también acá una pregunta que uno podría hacer si es este es un acto para decirlo en términos medio pedestres ella se tira lo bonzo es un acto burka de ella no lo sabemos no lo sabemos o sea hasta acá con esta parte de la película si sabemos con el diario del lunes sabemos todo pero digamos si nosotros estamos viendo esto de hecho ustedes vieron la carita por ejemplo de la espina atrás haciendo no y una evidente expresión de incertidumbre bueno hay que ver en este momento hasta lo que hemos visto no lo sabemos si tiene una lógica política o si es yo creo que por ejemplo para Monzó es una una típica gurkeada de 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 por lo que él mismo dice yo creo que no es chicana es interesante ese es otro concepto que me faltó a mí me encantaría trabajar el concepto de chicana porque es re complicado yo no sé viste cómo le llamarán en otras culturas políticas al concepto de de chicana bueno hay que ver pero esto bueno vamos a ver yo creo si terriblemente usada pero la lógica de la chicana es compleja viste es muy compleja y cómo le llamarán en otros idiomas porque chicana hay en todos los idiomas en todas las tradiciones políticas hay chicana cómo le llamarán a la chicana en otra de chicken puede ser pero digo hasta acá es una movida de ronda y yo creo que monstruo está reaccionando con esa haciendo esa lectura ¿no? bien pide la palabra un legislador señor presidente en primer lugar creo seré estúpido porque me lo han dicho en esta cámara pero que yo sepa ayer en labor parlamentaria no hemos fijado bajo ningún punto de vista de que los apartamentos del reglamento se iban a hacer al final de la sesión lo que se dijo en labor parlamentaria como había muchos temas para acordar no queríamos que la sesión del 29 sea como todos los años no hay perdón hice lío pero comenzamos con sí a targiversar mario está corriendo está corriendo mejor ahora quise hacer eso para que corra y no tenga tanto de costo que ocurra lo que ocurra para la voz parlamentaria no hemos fijado bajo ningún punto de vista de que los apartamentos del reglamento se iban a hacer al final de la sesión lo que se dijo en la voz parlamentaria como había muchos temas para acordar y no queríamos que la sesión del 29 sea como todos los años que da vergüenza hacia afuera y queríamos todos defender que en el recinto se trabaje pocas horas y no seamos noticias en los diarios quedamos en el transcurso de la sesión a hacer los apartamentos del reglamento entonces le pido por favor al diputado Negri él no estuvo en la labor parlamentaria en casa de sus colegas no es así memoria tengo seré estúpido pero memoria tengo y ha estado ayer y han estado muchos de los señores diputados acá y no fue eso lo que se acordó en la voz parlamentaria si hay sueño que se vayan los que tienen sueño y si no nos quedamos y listo diputada Araceli Ferreira miren miren por favor les pido por favor miren la carita de Monzó ven esa carita ahí Monzó en yo creo ya se empezó a dar cuenta ya se empezó a dar cuenta que esto no es simplemente sí pero además se vio venir otra cosa o sea ahí en esa carita porque ya ve primero que hay un diputado que pide la palabra defendiendo la postura de Donda y segundo ve que pide la palabra Araceli miren los ojitos a mí me encanta porque es muy expresivo es muy este es muy expresivo a ver hablando de normalidad de reglamento y de acuerdo yo le recuerdo que la obligación del cuerpo sería sesionar con sesiones ordinarias nos pasamos de sesión especial en sesión especial y eso hace que temas como este cuesten incluirlo apoyamos la moción de la diputada Donda aunque nos tengamos que quedar un par de horas más las mujeres nos merecemos de una vez por toda la paridad así que señor presidente le pido que se ponga a votación y que sea obviamente votación nominal diputada Donda queremos vuelvo insisto insisto una moción de apartamento de reglamento para que se trate la orden del día 1621 para que finalmente sea sancionada la ley de paridad que viene del senado con media sanción y que no tiene ninguna disidencia en esta cámara bien se va a votar la moción de apartamento solicitada pido votación nominal va a ser nominal porque yo no puedo contar tan rápido estuve rápido pero tres cuartos me cuesta mucho más vamos a votar nominalmente es una auténtica escena parlamentaria una escena escucharon lo que dijo escucharon perdón escuchen escuchen no sigo con la sesión sigo con la sesión tiempo tiempo sigo con la sesión dijo está seguro que pierden si miren esto por otro lado miren esto esto también es importantísimo que pasa acá sigo con la sesión dijo porque él está convencido de que se pierde porque necesitan las tres cuartas partes es la mayoría más complicada que hay está recontra re lejos supuestamente para él va al muere pero miren esto él manda el tiempo para que se vote y esta es otra cosa va a acelerar un poquito diputado es un momento de desconcierto total señor presidente a mí me parece que es miren esto esto es memorable diputado se va a votar para nosotros y esto lo digo en nombre de todos también porque es un tema conversado en todo el bloque y en el interbloque que nosotros estamos a favor de la paridad que es un tema es un tema que nosotros hemos discutido y hay compromisos de parte de las autoridades de nuestro bloque de llevar la palabra parlamentaria y discutirlo como corresponde queremos un debate queremos un debate como se merece el tema de la paridad se escucha los gritos son de mujeres lo que no vamos a permitir lo que no vamos a permitir señor presidente es que nos vengan a manejar de esta manera de manera capciosa a las dos de la mañana la agenda acordada porque nosotros respetamos los acuerdos políticos no somos un cachivache y el tema de la paridad es algo totalmente simbólico y paradigmático que vamos a defender con la vida de cada una de las mujeres que venimos a representar acá y no vamos a permitir que otros bloques nos vengan a manejar la agenda parlamentaria que las autoridades negocian cada vez que nos sentamos acá gracias señora diputada tiempo mandan a votar que no vieron ahí como se para un legislador y dice no el problema es la votación nominal si tal cual tal cual quedó para quedó diputada y acá viene y acá viene presidente escuchen esto esto es un momento me recuerda la sesión en la cual 14 mujeres en este mismo recinto nos paramos frente al tratamiento del presupuesto a las 4 de la mañana de todos los partidos políticos y decidimos lo que decíamos que defendíamos condicionamos el presupuesto de ese año a la posibilidad de tratar el cupo del 30% si nosotros a las 4 de la mañana monstruo ya tiene otra cara todas las mujeres y especulado con el cuoro seguramente muchas de las mujeres que hoy están acá y en el senado no estarían porque lamentablemente nuestras luchas no son quiméricas las luchas de las mujeres no son un relato no es una quimera es una realidad nosotros no estamos acá haciendo ninguna fantochada estamos y lo vamos a decir con todas las palabras aprovechando una oportunidad histórica para poder sacar la paridad que tanto pregonamos las mujeres que estamos en este recinto que queremos señor presidente no me extraña la actitud que toman las mujeres del bloque de Cambiemos porque en la provincia de Buenos Aires también se hicieron discursos también se votó una paridad también tenemos una mujer gobernadora pero a la hora de las listas cualquier artilugio surtió efecto para que algún juez amigo arregle las listas y en las listas de Cambiemos no haya paridad nosotros vamos a acompañar señor presidente la posibilidad que nos estamos dando de poder tener la ley de paridad porque en esta pelea muchas veces guardamos respetuoso silencio pero sabemos perfectamente bien que peleamos en desigualdad de condiciones gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Teresa Madera quiero pedirle a todas las compañeras mujeres por acá ya se va viendo cómo se fue perfilando no voy a terminar cómo se fue perfilando el debate pero yo creo este momento y este discurso de Graciela Camaño es una clase de política práctica no muchas veces se encuentra planteado la cuestión de cómo se afronta una intención política cómo se lleva adelante una una iniciativa política como en este discurso no muchas veces con la claridad y con digamos planteando con muy poca con este con muy pocos este ornamentos digamos exactamente lo que se está haciendo ¿no? dice estamos especulando estamos aprovechando ¿sí? ese por él el sentido común de la práctica política la lógica política digamos en una expresión contundente ¿no? sí sí bueno otra cosa es completamente de acuerdo con Junior y otra cosa que está diciendo Alexis que es muy importante y que me permite ir a otro tema que es uno de los temas que nos habían quedado pendientes que era uno de las uno de los platos que teníamos en la primer clase que nos quedó las obras de la primer clase este que viene justo y habla del sentido de la oportunidad ¿no? y que tiene que ver con esto de la teatralidad que es un problema que es un problema que digamos lo planteo como algo que tiene su pro y su contra ¿no? que es porque acá lo que sí bueno por supuesto todos tenemos algún momento digamos este pero pero lo de Kunka es cierto pero lo que quiero decir con el tema porque hay un valor muy interesante que le agrega su discurso Camaño que es el valor de la historia y de la memoria ¿sí? la cuestión de la memoria y de la carrera política entonces acá tenemos el tema también de la carrera política ¿no? le tira un barbijazo en todo caso bueno pero lo que digo es la 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 cuestión de la que es digamos una clase política con historia porque ella recupera una experiencia ya previamente realizada entonces entonces acá también tenemos los legisladores nuevos el conflicto que hay en la política entre la posibilidad de que a la de que se forme una casta política si se quiere ¿sí? y el tema de lo que vale la experiencia acumulada entonces tenemos esta doble situación digamos por eso acá siempre no hay soluciones definitivas no, no, no hay ¿viste? o sea tenemos por un lado el problema de que la política debe ser permeable a la incorporación de nuevos dirigentes de nuevos digamos de nuevas figuras que nuevos sectores sociales por ejemplo para mí el hecho de que de que ya la cámara que el parlamento tenga parlamentarios que provienen de los movimientos sociales me parece importantísimo digamos ¿no? pero claro esos dirigentes y esos esos nuevos legisladores no tienen la experiencia que por ejemplo si tiene una gracia la camaño y el valor que tiene esa experiencia acumulada ¿no? entonces uno diría bueno tenés el problema de cuando se forman castas que la política claro tiene con que hacerlo bueno entonces tenés este problema entre la experiencia acumulada y la necesidad de dejar lugar a fenómenos nuevos que se componen al parlamento bueno ahí tenés como una doble como un doble juego ¿no? y en esto nos tenemos que acostumbrar a transitar en un marco y en una escena y en una dinámica que no tiene una verdad absoluta definida hacia un lado o el otro siempre vamos a estar necesitando que se incorporen nuevas figuras y siempre vamos a estar necesitando que haya carrera gente con carrera y experiencia y memoria acumulada digamos siempre vamos a estar las dos cosas y en qué punto de equilibrio y siempre es inestable bien lo que decía Alexis sobre el sentido de la oportunidad me lleva a hablar de la cuestión de la teatralidad podemos ver el power Celeste si ella sabe dónde pegar yo ahí me pondría a hablar más a describir su posicionamiento político que no es digamos lo que a mí más me interesa porque bueno eso ya tiene otra característica todo bien pero no nosotros no estaríamos hablando de eso en este caso que sería más una lectura una lectura de lo político pero quería que habláramos porque me había quedado pendiente la cuestión de la teatralidad yo iba a poner el ejemplo por ejemplo no 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 quiero ir puedo recuperar ustedes pueden recuperar las imágenes a veces a veces vale la pena digamos este ir vieron por ejemplo pensemos en los momentos en los cuales si los viéramos bueno por ahí vale más pero vieron los momentos en los cuales por ejemplo se hizo la bandera se canta el himno ¿sí? este los pedidos de la palabra es decir hay hay solemnidad hay lo que se dice teatralidad ¿no? en el sentido ¿qué sería la teatralidad? esta es una definición de Bertolt Brecht uno de los grandes dramaturgos del siglo XX antes en la anterior la anterior no para el otro lado ese podría decirse que el arte teatral es la más humana y más general de las artes es la que se practica con mayor frecuencia porque no solo se practica en escena sino en la vida real ¿qué quiere decir esto? esto lo tienen en el powerpoint de la clase 1 no sí 1 ¿qué quiere decir esto? acá nosotros para poder entender esto tenemos que hacer tenemos que producir ese quiebre digamos epistémico que supone todo lo que tiene que ver con lo social digamos siempre es un gran problema digamos el tema de analizar lo social porque somos parte de eso ¿no? entonces bueno ¿cómo hacer ese quiebre? acá la idea es que si nosotros nos ponemos en observadores de la vida social lo que vamos a encontrar es que la vida social está absolutamente configurada ¿sí? un teatro de operaciones bien es un buen concepto está configurada por una serie de pautas pautas de comportamiento pautas de que ordenan nuestros cuerpos y que ordenan el vínculo de nuestros cuerpos con los cuerpos de los otros ¿no? hacer fila en el banco hacer bueno ahora lo que hay es una reformulación de esa teatralidad en la pandemia ¿no? pero bueno con el agregado increíble por otro lado ¿no? que ella habla de otra cuestión que es nuestra adaptabilidad del barbijo y de todo eso ¿no? pero no me quiero ir por ese lado que es otro tema muy interesante ¿no? de cómo normalizamos ¿no? o sea hace cinco meses imagínense ustedes pongámonos hace seis meses en marzo de este año si nos salíamos a la calle y veíamos a todo el mundo usando barbijo que nos hubiera pasado ¿no? y cómo hemos normalizado eso y ahora nos causa medio sospecha o nos incómoda ver que la gente no esté usando barbijo o sea al revés miren cómo somos capaces de normalizarnos ¿no? pero la teatralidad tiene que ver con estas pautas con este conjunto de normas de ordenamiento de los cuerpos ¿sí? este conjunto de normas de ordenamiento de los cuerpos que hace que nosotros sepamos cómo debemos comportarnos en las distintas escenas de la vida social eso digamos que le podemos llamar la teatralidad ¿sí? es un marco normativo pero es un marco normativo sí es un marco normativo si se quiere no 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 legislado ¿no? sino construido socialmente son construcciones sociales hacer la cola en el banco las cosas que se dicen en cada lugar y en cada momento ¿sí? yo son incorporaciones sí están incorporadas socialmente la teatralidad desde este punto de vista ordena y es como dice Brecht abarca la totalidad de la vida social ¿sí? inclusive establece roles ¿no? obviamente cuando se rompen es cuando de alguna manera queda si se quiere queda evidenciada ese queda evidenciado ese conjunto de normas ¿no? o sea yo a veces o cualquiera digamos si uno va a la plaza y yo me pongo a macar yo uso la maca claramente estoy quebrando la 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 normativa implícita de los roles que se juegan en una plaza porque yo soy un viejo o sea no nada que ver ponele ¿no? digo este ejemplo como que yo no voy al banco y me voy a sentar en el piso a hacer la la cola ¿no? no da no da a ver ¿en qué consiste esa teoría Raúl? ¿mik? ¿yo te lo puedo habilitar? no te lo puedo habilitar no puedo ¿estás escribiendo? bueno sigo mientras vos escribís se entiende esto de la y es muy importante es muy 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 importante porque esa la virtualidad mermola pues sí claro totalmente es un impacto terrible lo que estamos viviendo en relación a la teatralidad y a cómo los lenguajes corporales han sido afectados y han sido bueno yo a mí lo que más me impacta en ese sentido son los niños y las niñas eso es lo que más me impacta ¿no? y ya tenemos todo un tiempo ¿no? los cuerpos no se pueden tocar casi no se pueden conectar ¿no? si no no son normas jurídicas acá no estamos hablando de normas jurídicas claro exactamente son si se quiere consuetudinarias es correcta la palabra pero eso ordena ordena los espacios y cada digamos cada ámbito uno podría definirlo también por el tipo de teatralidad que configura y hay una teatralidad parlamentaria pido la palabra ¿no? pido la palabra levantar la mano la ubicación cómo se da las miradas a mí se me sí te escucho a mí Francis con esto que estás diciendo está muy bueno porque me parece que abarca muchos campos y muchos ámbitos de la vida se me viene a la mente el concepto de hábitus de burdía que tal vez lo sitúa más se nos fue Francis no está ahí se me viene a la mente el concepto de burdía de hábitus porque tal vez este lo encarna más en determinados campos en determinados espacios sociales entonces se puede interpretar más cuestiones que afectan la teatralidad en determinado espacio que no necesariamente nos atraviesa a todos los seres humanos que habitamos determinado territorio porque digo el ámbito parlamentario es un ámbito específico que no necesariamente es interpretado de la misma manera por quien no participa específicamente de ese ámbito entonces por eso se me venía a la mente el concepto también de hábitus de burdía porque a veces permite leer más en específico ¿no? porque muchas veces cuando los medios de comunicación muestran fragmentos de la sesión no siempre todos interpretan lo mismo porque claro no tienen esta cotidianidad que tal vez la tiene el legislador la tiene el asesor la tienen los trabajadores legislativos no nos damos cuenta y tenemos incorporadas tantas cuestiones propias de la sesión que a veces este bueno es propia de este ámbito sí lo que decís de burdía es un aporte interesante alguien quería hablar la espiral de silencio es una teoría de la comunicación que postula que en espacios hay a ver cómo dice ¿podés leer Celeste lo que escribió Raúl? sí, sí, sí la espiral del silencio es una teoría de la comunicación que postula que en espacios más o menos concurridos tendemos a ajustar nuestro discurso consonantemente con una opinión pública dominante para quedar conformes a ese sentido común y evitar la temida sanción del aislamiento social a grandes rajos es esto de subirse al carro ganador por lo que yo recuerdo ¿no? es como seguir la presencia y quienes opinan distinto prefieren de alguna manera callarse para no no ser sancionados entonces creo oculto opiniones contrarias sí son todas las derivaciones posibles y que son me parece importantísimas para entender cómo se van construyendo los sentidos comunes el sentido común cómo se van construyendo los principios de validación de un discurso la teatralidad es algo que está antes todavía de esto ¿sí? y que tiene si se quiere un tipo de imposición mucho más velado ¿sí? y menos anclado menos significativo si se quiere o con significaciones mucho más genéricas ¿se entiende lo que estoy diciendo? las significaciones de un discurso al cual yo me sumo para digamos no quedar afuera y etcétera son significaciones bastante precisas ¿sí? y contingentes digamos ligadas a la actualidad a los momentos históricos la teatralidad nosotros si nos ponemos a pensar es muy interesante si la pensamos en términos de especie que es una de las formas de lo que yo creo que tenemos que pensar en la actualidad si la pensamos en términos de especie pensemos que la teatralidad de alguna manera es un modo de vincularnos la podemos pensar así la cuestión de la la cuestión del hábitus que dice Boudier yo creo que también está en clave sociológica está muy relacionada al concepto de campo ¿no? que tiene Boudier y y y y creo que está buscando mucho va hacia también pensar como es sociología la sociología es una ciencia que se construye en la modernidad y que habla de las sociedades modernas por eso está la antropología que uno diría no se dedica la antropología es la disciplina esta donde porque hay antropología y no es sociología digamos que fue la diferencia ¿no? la sociología de las sociedades industrializadas digamos y busca el concepto de hábito también los niveles de institucionalización ¿no? como toda la dinámica institucional está configurada también por un conjunto de reglas no escritas ¿no? la antropología estudia la cultura en principio la antropología estudiaba a las sociedades que no tenían antropología estudiaba las sociedades no occidentalizadas digamos es el saber que con el cual los procesos de colonización empezaron a construir conocimiento acerca de la sociedad de las que iban a colonizar básicamente el origen de la de la antropología es ese no por casualidad los primeros antropólogos son ingleses y franceses o sea provienen de países colonialistas pero a lo que voy es que la totalidad también la podemos encontrar en los primeros en el principio de la especie la reunión alrededor de un fuego y uno que se pone a hablar supone la configuración de una escena la especie humana construye escenas a esto bueno en esto que estás diciendo está muy emparentado con el concepto de ritual tal vez con el concepto se entiende como más y donde ahí se configuran determinadas expectativas porque tiene que ver con esto o sea uno se comporta de determinada manera y tiene la expectativa de que los demás de acuerdo a su rol o función van a actuar de determinada manera en el marco de un ritual una ceremonia bueno la sesión tiene claramente todos esos componentes y bueno exactamente ahí vamos ahí a eso vamos ahora uno podría partir de ahí también analizar cómo se ha a qué nivel ha sido afectada la escena parlamentaria con la pandemia ¿no? y los eventos que se producen volvamos hace dos semanas atrás ¿no? ahora por otro lado amigas amigos qué increíble que es esta lógica digamos en la que vivimos que el hecho tan contundente de ese legislador y bueno y sus conductas reprobables ex legislador hoy ya parece que pasó hace un montón de tiempo ¿no? ya ni hablamos de eso increíble este hubo algunos hechos importantísimos que se lo un poco ya lo fueron dejando muy atrás bueno leo aprovecho y leo estos comentarios para no se pueden habilitar los micrófonos pero esta vuelta es la última clase si alguno tiene ganas de hacer la intervención a viva voz es bienvenida pasame la página del Power vale te paso la página y ahora aprovecho y después leo ahí está lo que decías vos el anterior no 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 la de esa es esto ¿qué decías? ¿debo leer lo que decías? no que recién te pusieron comentarios y para no dejarlos pasar Juan dice es una escena siempre performativa Romina agrega la teatralidad de la escena parlamentaria tiene que ver con la organización y el ordenamiento de la sesión lo que se puede y no se puede esperar de los otros expectativas y realidad bueno la de Alexis no la voy a leer porque esto queda grabado Romina nos agrega lo que más molesta es esa disrupción del orden bueno nada sí la teatralidad es como digamos uno podría decir es la necesidad de ordenar nuestra experiencia colectiva uno podría decir eso uno podría pensar la teatralidad también como eso como una necesidad de ordenar nuestra experiencia colectiva y por eso la ritualidad es decir bueno viste qué sé yo pero eso vos pensá la vida familiar ¿no? qué sé yo en general uno tiende a sentarse siempre en el mismo lugar para comer y el otro se sienta también en el mismo lugar o sea hasta hasta en el punto doméstico tendemos hay una teatralidad de lo doméstico a esto digamos voy para que podamos pensar y analizar el fenómeno parlamentario en esos términos porque hay desempeños ¿no? después está lo que podemos incluir a la noción de teatralidad que tiene a ver como muy bien decía la cuestión de la claro pasa con limitación y repetición eso es muy interesante muy interesante este este texto porque es ¿no? la charla filosófica esta exposición que les comentaba de que planteaba los 34 años de vida y todo en otro momento plantea que no existe el individuo que el individuo es una mentira no no hay científicamente ninguna demostración de la existencia del individuo no hay individuos no el individuo es una construcción de la modernidad pero lo que hay en la naturaleza son especies ¿no? y entonces y que es clave la simbiosis y la imitación y eso nos constituye y así nos conformamos ¿no? bien porque es muy interesante el comentario acerca de la imitación y ¿qué decía? sí, Luis sí, te quería decir que en el Parlamento nuestro en particular con respecto a otros si hacemos un poco comparado tiene una dinámica muy distinta nosotros lo pudimos ver bien yo desde el ámbito de la comunicación cuando se tuvo que poner los micrófonos en cada uno de los escáneos porque en general los parlamentos el diputado se levanta y va a una tril a poder hacer su participación pero no lo hace desde su propia banca nosotros tenemos la particularidad que tenemos 257 micrófonos puestos y cuando tuvimos que hacer la construcción de las cámaras de poner las cámaras robotizadas que tiene ahora que además como era monumento histórico tuvimos que hacer un montón de planes para poder no romper con el esquema de lo que era el lugar de por sí que mármoles se podían tocar y cuáles no tuvimos toda una discusión muy interesante acerca de cómo adaptábamos para que cada uno de los diputados pudiera hacer uso de la palabra desde su escaño y no tener que levantarse como es en la mayoría de los parlamentos que conocemos esto da una dinámica diferente porque además el diputado le habla al presidente no le está hablando al cuerpo todo el debate que se dio por ejemplo ahora con el esquema del jefe de gabinete o los diputados o los ministros que sabés muy bien en el senado se vio bien y en la época de Lisandro de la Torre vos veías que el ministro cuando hablaba hablaba de espalda a los senadores porque le estaba hablando al presidente del cuerpo en el momento en que se sucede aquel hecho famoso del asesinato de Bordavere esto tiene que ver incluso vos ves que la mesa es la mesa riñón esa mesa riñón estaba puesta al revés es decir que el riñón era para que viera al presidente ahora todo el esquema de hacerlo de vista a los diputados y que quedara atrás el presidente fue algo que sucedió hace muy poco tiempo en la gestión de Domínguez que es cuando se dio vuelta y los ministros empezaron a hablarle a los diputados y no al presidente de la cámara es toda una dinámica que fue muy particular y que está viva en verdad está viva y se sigue ese es el punto lo importante es eso era eso nada más bien no pero está muy bien todo está perfecto lo que decís y es cierto que está vivo por eso digamos yo creo que que esto este comentario y esta observación sobre la teatralidad a nosotros nos sirve porque entendemos que también mucho del sentido mucho de lo que consideramos como digamos que a nosotros nos resulta eficaz en términos de lo que se dice de lo que se afirma de la solidez o la consistencia de una intervención tienen que ver con una configuración teatral que también la sostiene una cosa más Francis porque antes que se me vaya de la cabeza porque se hizo referencia a la secuencia que se generó hace 15 días atrás vos pensás que esa esa situación se da por un paneo de una cámara mostrando las pantallas que están puestas en la parte del del hemiciclo es decir que la imagen del diputado no se correspondía con una captura de imagen que tuviera puesta el switcher master sino que era una un reflejo de una pantalla puesta que después era tomada por la cámara haciendo el paneo y de casualidad aparece como podría no haber aparecido porque en verdad estaba en el 50% restante de la cámara que daba a la a la participación de Heller que era quien estaba en el uso de la palabra la otra cámara el otro 50% de la pantalla lo que se dedica es a hacer un paneo para dar una idea de la continuidad de los diputados siguiendo ese relato que está haciendo Heller y ahí se dio casualmente que justo el paneo pasó por ese recuadrito que generó todo este este problema que ahora o todo este debate público y nacional que tenemos fíjate lo eventual también de la situación y del momento Sí y de cómo bueno nada da para pensar mucho las cuestiones de la de la de la imagen y de y de cuánto estamos acostumbrados ya y qué nivel de entrenamiento tenemos con la mirada para percibir semejantes fragmentos de la imagen y dar cuenta de lo que estaba pasando que digamos no 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 digamos la gravedad de lo que realizó no 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 la quiera poner en duda bien entonces quería bueno esto de la teatralidad para entender cómo funciona y y cierta dinámica de la escena parlamentaria ustedes pueden encontrar cuando la teatralidad de la escena parlamentaria se se rompe o se entra en crisis miren la sesión por ejemplo las dos sesiones de los debates del 2017 por el tema de la reforma bueno ahora ni hablar cómo se rompe la 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 teatralidad pero pero la la escena digamos hay momentos de quiebre de la escena parlamentaria la sesión la sesión del 10 de agosto por ejemplo que era la que íbamos a ver y no alcanzó el tiempo el 10 de agosto de 2016 es una sesión en la cual también podemos ver momentos de quiebres de la teatralidad quiebre de la quiebre de la de la dinámica regular ¿no? de la escena parlamentaria bien podemos pasar a la otra quería ver el tema de los contextos simplemente cosa que nos había quedado pendiente quería ver el tema de los contextos y de y de cuando un un discurso este cuál anclado está un discurso a un contexto y qué posibilidades hay de entender un discurso si no tenemos los elementos del contexto que nos lo permitan entender qué entienden por esta imagen se la ve se ve toda la imagen yo no la estoy a ver si ahí ¿se entiende qué quiere decir esto? no no se entiende no se podría entender primero les aclaro se trata de una publicidad si uno puede decir parece ser una publicidad de sombreros ponele bien es una publicidad de sombreros en España ya ahí les empiezo a decir algo y es una publicidad de sombrero en la España a un par unos 3 4 5 6 10 años de ya instalado el franquismo el régimen franquista sin esas dos indicaciones ustedes no podrían entender y no podríamos hablar de este de este de esta publicidad después podemos y ahora con esos dos elementos bueno primero tienen que saber qué significó la victoria franquista y el régimen la instauración del régimen franquista sí y qué fue lo que la precedió que fue una guerra civil fuertísima sangrienta sí y qué está queriendo decir bueno entonces está bien y quiénes perdieron ahí bueno evidentemente los republicanos dentro de los republicanos de la coalición que formaba el republicanismo estaba el partido comunista bien y entonces el régimen franquista que fue un régimen no democrático sino totalitario digamos una dictadura qué estaríamos qué estaría queriendo decir este esta publicidad podemos ver la otra que es la misma publicidad digamos con otro diseño la otra página que sigue digresión que quiere hacer Raúl bueno tiene que ver con los estigmas ¿no? y con los contextos ¿no? el silencio de otro uff ¿quién le recomienda el silencio de otro Raúl? uff sí un documental raro en mi Netflix se lo súper recomiendo un gran documental gran documental es un símbolo social ¿cómo dijo? ¿quién escribió eso? ¿es un símbolo social? Claudia es un símbolo social de pertenencia un bueno institucional no está como cortado es un símbolo social de pertenencia bien ¿no? sí absolutamente sería una escarapela muy interesante está buena esa mirada me gusta es como una contra escarapela ¿no? es decir yo me pongo esto y doy mi certeza de que no soy rojo es un poco eso lo que está queriendo decir ¿verdad? entonces pensemos como ¿no? los modos que tiene una empresa de aprovechar un contexto político determinado para nosotros en principio es importante entender que es un símbolo ¿cómo construye un símbolo de identificación por el contrario? porque aparte es por el contrario miren que interesante porque no dice los franquistas usan sombrero dice los rojos no usan sombrero es muy interesante porque dice guarda que si no usas sombrero sos rojo y uno podría decir está toda la lógica de la amenaza aún en la publicidad una sociedad que de alguna manera está funcionando con un régimen totalitario también tiene la lógica de la amenaza en su discurso publicitario ¿sí? la espiral de silencio jugando ahí claro exacto totalmente totalmente sí también es un signo de sumisión pero sobre todo es una especie de salvoconducto diríamos ¿no? el que no salta es un inglés bueno pero esa yo salto también ¿eh? eh bien claro guay de que pases por rojo ¿no? yo ahí lo que quiero decir es por un lado para nosotros el discurso la escena y el discurso parlamentario es un discurso situado históricamente vuelvo a lo que decía y es como esto digamos no no ahora nosotros no podríamos haber entendido todo esto sin los elementos que nos permitieran digamos decodificarlo es decir el franquismo el régimen totalitario la guerra civil que precedió a la instauración del régimen ¿sí? todo eso ahora después sí podemos ir entonces tenemos los dos niveles del análisis ¿no? porque después podemos analizar este enunciado los rojos no usan sombrero y ahí sí hacemos un análisis sobre la estructura discursiva sobre las características del enunciado ¿no? porque perfectamente como decimos lo podría haber hecho de otra manera podría haber construido este símbolo de pertenencia de otra manera pero la publicidad elige construirlo de una manera amenazante ¿no? bien a ver pasemos ¿qué nos quedaba? otra vez nos quedamos cortos pero bueno bueno de nuevo tenemos otro miren este miren este miren este esto es claramente un mensaje una es una imagen pero la anterior la anterior no este la anterior hay dos ese fíjense este miren que interesante ¿no? nos está marcando la distancia con dos animalitos ¿sí? ahora esto esto podría ser en Cava no eso fue un corriente supuestamente salió yo soy correntino vivo acá en Cava hace 10 años me supe en esta última clase perdón pero no se no se sabe si fue oficial o no pero es como un contexto de para que la lógica se entienda dentro del dentro del campo dentro de qué sé yo de algunos municipios con una densidad poblacional por debajo de los 5.000 habitantes por debajo de los 2.000 inclusive se entienda cuál es el sentido de la distancia social también ¿no? que se pueda dimensionar también ¿no? que se pueda tomar una dimensión de eso me parece muy interesante Juan y a mí me encantó porque aparte es como una apropiación dirigida a un público en particular los digamos la contextualización son dos carpinchos poné la otra porque yo saqué es decir la imagen esta no es completa la completa es esta la que esta que no se ve toda no sé por qué por ahí fui yo pero dice corrientes somos todos entonces ahí yo ya tengo la tengo una información clave en la imagen ¿sí? que me está situando territorialmente y que me está linkeando y le está dando un sentido ¿sí? claro yo creo que también es una apelación a la identidad a mí me encantó esta publicidad digamos más allá de que haya sido el gobierno no sé pero es apropiarse y es es tomar los elementos del propio contexto ¿sí? para comunicar una situación ¿no? cuatro cajones dice eso es universal cuatro cajones está muy bien es invita a formar claro y es tomar los elementos propios del contexto para construir el mensaje ¿no? este a mí me pareció un una pieza comunicacional interesantísima ¿no? realmente y aparte absolutamente actual ¿no? este uno podría hasta analizar la la claro claro hay algunos compañeras y compañeros que están por ahí tomando como trabajo analizar afiches o la comunicación gráfica y acá este es un elemento interesantísimo ¿no? los elementos del contexto que están incluidos claro corrientes porque aparte está esto ¿no? cuando la información es textual bueno ¿no? pero fíjense como en el del sombrero la información era textual pero no nos agregaba nada del contexto porque no nos decía España los españoles digamos el del sombrero es textual pero dice los rojos no usan sombrero ¿sí? o sea que tiene un alto grado de polisemia si se quiere ¿sí? ahora corrientes somos todos y está el escudo de corrientes no puedo estar pensando que el aviso es de Mendoza ¿no? está claro esto creo que hay otros datos que ponen que aclaran más también ¿no? cada carpincho mide un metro la que necesitamos son dos metros está todo eso graficado pero también me gusta el 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 isotipo de los de las personas ¿no? este porque este igual también hay algo que no está dicho este y que lo entendemos porque estamos en este contexto que tiene que ver con guardar la distancia por el COVID y demás totalmente totalmente importantísimo lo que acabo de decir porque mirá hasta a mí se me estaba pasando digamos que hoy por hoy nosotros este mensaje imagínense si este mensaje se veía hace ponéle que se veía hace cinco años ¿no? y vamos al pasado es como lo mismo que con el sombrero se estaba ahí moviendo ¿y esto qué es? ¿no? ahora yo a mí hasta a mí se me estaba pasando que es un aviso que está digamos una campaña de concientización porque uno diría esto es una campaña de concientización de mantener la distancia social en el marco de la pandemia porque nosotros ya estamos metidos en el contexto y ya la estamos es muy interesante y esto es algo absolutamente increíble que yo todavía no lo termino de comprender y que no me deja de asombrar y no quiero que me deje de asombrar es que este mensaje hoy se entiende en todo el mundo no es eso no es menor ¿sí? y esto quiere decir estamos en un momento único en la historia de la humanidad yo cuando veo los estadios de fútbol vacíos y están jugando la Champions League o la que sea me sigo asombrando porque estamos todos viviendo un fenómeno la humanidad nunca había vivido esto así ¿sí? porciones grandes sí la peste negra la gripe española sí pero en este con esta expansión y digamos en este grado de sincronicidad nunca esto sí es que es interesante porque además este tipo de avisos dentro de 10 años lo van a entender cualquier habitante de la tierra no vi lo que dijiste Romina perdón se me escapó lo que dijiste antes pasemos bueno les voy a mandar esa frase nos queda pendiente si el lenguaje parlamentario es un lenguaje específico o no si es un lenguaje técnico o no habíamos dicho si era un género discursivo hay una película en donde se retrata el fin del mundo con el silencio de las escuelas muy interesante podemos ponerlo en pantalla completa esa frase yo creo que el lenguaje parlamentario no debe ser estrictamente un lenguaje en mi opinión no debe tenemos una contradicción digamos yo no puedo decir lo que debe o no debe ser mi opinión es que hay que ser conscientes de que el lenguaje parlamentario yo para mí no es un tecnolecto como se dice ustedes vieron la dialectología ¿no? los dialectos los dialectos son las modalidades lingüísticas que que coexisten en el dentro de una de un determinado contexto de habla ¿no? entonces los dialectos como ustedes sabrán hay un dialecto carcelario hay un dialecto quizás se den jergas son muchas formas de denominarlo la dialectología estudia esto y tenemos todo tipo de variantes ¿no? no son géneros discursivos los dialectos ¿sí? no es lo mismo un género discursivo que un dialecto porque un género discursivo podemos tener varios géneros discursivos dentro de una misma lengua ¿sí? si yo estoy en el plano jurídico tengo un género discursivo y y y y no es un dialecto un dialecto emite a a terminologías y a tecnolecto puede ser el lenguaje ¿no? un tecnolecto los tecnolectos sí podemos decir que hay un lenguaje jurídico y que podemos pensarlo como un tecnolecto ¿sí? con un conjunto de términos técnicos que solo esa comunidad lingüística maneja ¿sí? todo lo que está diciendo Ricardo yo comparto todo estoy hablando y a la vez tratando de prestarte atención a lo que decís para mí hay un problema si nosotros consideramos a la lengua por eso yo no quiero hablar del deber ser es cierto y está bien que me lo señales señor pero sí planteo la cuestión el parlamento es la institución que representa a la sociedad algunos preferimos decirle al pueblo ¿sí? al pueblo de la nación ¿sí? y como tal habla en nombre de ellos ¿sí? esta es la lógica del funcionamiento del parlamento digamos ¿sí? son los representantes que hablan en nombre como el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes sus representantes son los que hablan en nombre del pueblo ahora esos se representantes hablan en una lengua que los representados no entienden entonces no técnico si argumentativo totalmente pero argumentativo completamente no termino se me escapa ¿viste? no veo todo tengo que tener el chat abierto está activo y todos están diciendo cosas que me parecen todas muy interesantes si es no técnico si argumentativo y si hay una parte de especialidad que se maneja intrainstitucional ¿no? es cierto eso claro que es cierto por ejemplo el orden de prelación dicen me puede indicar bueno el por ejemplo términos ¿no? el 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 diputado preopinante preopinante no es una palabra que se usa casi en ningún otro lado más que por ejemplo en el parlamento es un un término recontra reparlamentario este labor parlamentaria bueno pero esto sucede en otros ámbitos institucionales como por ejemplo el poder judicial digo el que tal vez no participa habla en la misma lengua que nosotros pero está bien está bien está bien pero perdón el poder judicial no representa a nadie ¿sí? no está bien el poder judicial acá el problema central es la representación para mí ¿sí? el poder judicial administra justicia y como tal digamos no tiene una responsabilidad en el sentido de si me entendés o no me entendés vos estás obligado a entenderme si no me entendés es el problema tuyo uno no puede aducir no conocer la ley ¿sí? entonces el problema de la especificidad de su lenguaje lo tiene el parlamento fundamentalmente yo creo que el ejecutivo también como poder ¿sí? porque también el poder ejecutivo emana su autoridad y su legitimidad emana de la voluntad popular ¿sí? ojo no así el judicial y no es menor la cosa y inclusive tiene actualidad eso ¿eh? tiene actualidad ahí se me pierde están diciendo mil cosas que están buenísimas la verdad que lo voy a leer si querés bueno Claudia dice no sé si es legislativo como en su mayoría son abogados han tomado mucha terminología y lo importaron como uso y costumbre la aparición de escenario y todos ustedes bueno hay una visibilidad que lo llevó a llenar muchas presentaciones este Ricardo agrega su lenguaje es técnico no así el judicial ¿qué querías decir Luis? sobre la cuestión judicial que pese a todo los jueces cada vez que dan una sentencia deben fundarla y para que sea fundada tiene que ser entendible y justificada pero pero está bien no se puede digamos te quiero decir que no se pueden atener solamente a cuestiones técnicas deben fundar su decisión en en determinados antecedentes o o o miradas ¿no? y eso sí tiene que ser entendible para todos sí sí no sé digamos para ellos para los básicamente para los jueces tiene que ser entendible para los que se ocupan de la cuestión para los abogados no 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 para el justiciable no no para el justiciable eso te lo digo como abogado no para el justiciable el justiciable tiene que tener conocimiento pero el justiciable no puede decir mire si el justiciable es analfabeto ¿qué hacen? se le explica y tiene que tener la verdad lo dicen pero digamos la justicia no se va a llanar y va a decir no mire no lo voy a juzgar porque usted es analfabeto no lo voy a juzgar sí saber por qué lo juzgan y qué sanción le aplican pero digamos pero igual está bien de qué acción se sanciona no que no va a ser juzgado la ley se presume conocida por todos por eso la conozcas o no la conozcas está bien a lo que voy es a que hay un problema esencial a ver Reysing dijo algo y se me perdió pero puede hablar Reysing también tiene derecho a la palabra está se escapó porque estaba hablando algo de la especificidad ¿sí? bueno pero no leo no leo dice leo lo que puso Ricardo tener especificidad en el lenguaje no es igual a que sea inentendible para el resto depende de qué grado de opacidad o claridad tenga y bueno por eso estamos en zonas muy inciertas muy imprecisas cómo medir cómo medir la opacidad de un discurso bueno es decir con qué instrumento mido la opacidad de un discurso bueno de lo que yo veamos yo no puedo establecer ah porque estaba adentro y afuera Ricardo ahora se unió no pasa eso a veces con el google myth que entras alicio le estábamos tratando de que hablara al amigo Ricardo Reising quiero aclararle este con lo que decía de la opacidad y y la que no hay contradicción entre ser claro o ser entendible y ser un lenguaje específico ¿no? claro eso que no no hay una cosa binaria eso es lo que quería decir y apreté botones y en vez de poder habilitarme para hablar termine saliendo en la sesión eso fue lo que pasó recién lo que digo es eso que en realidad lenguajes específicos hay en muchos ámbitos y las personas estamos habituadas a interactuar en esos ámbitos y entender los códigos de cada uno en los ámbitos donde manejamos hay lugares donde puteamos y lugares donde no puteamos por ejemplo el lenguaje parlamentario tiene un desafío que es que respete las especificidades la necesidad de ser sintético porque también vos empezás a explicar por qué usás los giros esos de hablar al presidente en vez de hablarle del resto ya esa cantidad enorme de detalles que tienen que ver con la dinámica interna también te volvés te podés volver demasiado empastado digamos tu mensaje entonces el punto es encontrar un lugar donde el lenguaje técnico no bloquee la posibilidad de la comprensión ciudadana de cualquier miembro de nuestro pueblo de entender lo principal que se puede que tienen con las leyes con la redacción de las leyes pasa bien lo mismo una ley tiene que cumplir determinados requisitos formales ahora tiene que ser comprensible también porque después todos la tenemos que cumplir con los juicios pasa también lo mismo la cosa del lenguaje judicial para mí pasa perfectamente igual creo yo soy de los que creen que hay un lenguaje propio interno específico de parlamentario nada más bien yo tiendo a pensar que eso es conflictivo no sé si existe o no existe tiendo a pensar que no debería que inevitablemente existe como toda comunidad porque es una comunidad lingüística propia con cierto grado de especificidad y pertenencia y con un conjunto de ritualidades pero el hecho de dirigirse al presidente no me parece que tenga que ver con creo que tiene que ver con la organización de la escena sobre todo y con una cuestión del objetivo que tiene la discusión parlamentaria que la idea es o sea ¿por qué dirigirse al presidente? ¿está claro por qué se dirige el presidente? es para ordenar el debate justamente y por esta cuestión de que no se arme un diálogo sino digamos generar el vector poner como el vector en el que convergen las exposiciones en el presidente ¿no? para es algo digamos formal ¿sí? que hace que la discusión no se convierta en una polémica personalizada para despersonalizar la argumentación es un poco ese el objetivo más allá de que a veces de que hoy por hoy podemos encontrar 50.000 ejemplos de que no se logra estrictamente Francis pero antes de llegar al discurso ya de la sesión hay todo un trabajo anterior que hace a lo que es el ámbito parlamentario que en comisiones donde hay mucho debate muchos proyectos muchas directivas para donde sí para donde no muchas posturas ante una misma realidad y que hacen a la especialidad también de lo que es el discurso y producto de todo esto llega el discurso pero hay una anterior sí a ver vos fíjate todo lo que estamos la sesión que estuvimos viendo hoy como ejemplo todo lo que estuvimos viendo fue una escena que no tenía discusión previa y se la pasaron hablando un montón y puedo encontrar montones de ejemplos de hecho toda la sesión te diría toda la sesión del 10 de agosto esa que digo del 2016 es una discusión toda que ocurre ahí que no tiene antecedentes porque todo es acerca de si tratar o no el proyecto que fue discutido o que no fue discutido es decir desde ya que el trabajo en comisiones supone una digamos un debate previo pero aún así ese debate bueno cuando se invitan a sectores de la comunidad de distintos niveles de organizaciones de representantes a participar de alguna manera se está incluyendo una se están incluyendo discursividades digamos en la lógica e insisto con esto el parlamento es la institución representativa por excelencia del sistema republicano ahí yo creo que hay un compromiso discursivo digamos por decirlo de alguna manera que por otro lado tenemos que ver en qué manera podemos mantenerlo y acá venía la otra pregunta ¿hay una lengua nacional? esa pregunta no la vamos a discutir ahora es el más democrático de los poderes y sobre todo el más representativo y el político por excelencia y el que debe ser capaz de convertirse en la caja de resonancia de las preocupaciones y de los digamos de las visiones de la sociedad y en tal debe contenerla por lo tanto ahí tenemos una contradicción hay inevitablemente tendencias hacia la especificidad pero a la vez hay para mí imperativos de tener una lengua capaz de ser compartida y de ser la resonancia de la lengua que habla el pueblo entonces yo no lo estoy planteando como una cosa que deba o no deba ser de una u otra manera sino fundamentalmente como algo que me parece me parece a pensarlo como conflictividad como tensión de siempre porque por otro lado pensemos que el parlamento es una institución que justamente nace para imponerse a los órdenes consagrados y privilegiados históricamente nacen esos términos para traer la voz que pueda atemperar la voz de la nobleza del rey de aquellos que dominaban el discurso oficial esto también históricamente implica eso la institución parlamentaria el surgimiento de la institución parlamentaria implica eso fíjense ahí tienen un texto esto después se los voy a mandar es un texto donde Eduardo Menem cita a unos actores nunca pude encontrar el trabajo pero la cita me parece espectacular y entre la enumeración que hace de objetivos está yo creo que podemos claramente ver que nosotros hemos estado tratando de trabajar en torno al punto E de esa enumeración pero la la definición esta y la cita que trae de estos dos autores Villaruel y Soma esta cita me parece realmente que da para es un breve texto pero de una complejidad y una riqueza yo siempre la cito porque cada vez que la leo la sigo pensando me encanta esa cita me encanta y me parece que ahí se define sintéticamente un programa del trabajo de estudio y de construcción de conocimiento de todo lo que tiene que ver con la institución parlamentaria bueno 1545 ya estamos recontrados pasados nos quedó hablar de si existe una lengua nacional o no nos quedó que por otro lado supone pensar en qué medida nuestro principal soporte que es la palabra y la palabra de una nación la estamos teniendo o no ¿no? porque existe la existencia de una lengua nacional es como una condición de posibilidad de la institución parlamentaria ¿no? entonces ¿hay una lengua nacional? bueno tiene que ver con o por por supuesto con este problema que tenemos en torno a que cuán vigente siguen las naciones como como principios ordenadores de la sociedad cuán vigente siguen los estados nación como principios ordenadores de la sociedad cuán sitiados están ¿no? bueno nos lleva a problemas mucho más grandes y complejos para ver si existe una lengua bueno yo hasta acá llegamos amigos a mí lo que me gusta es que esto quedó todo en en proceso porque acá no termina nada estamos andando digamos y tratando de seguir pensando y con con cuestiones que que las seguimos tramitando ¿no? bueno ¿ves? pero vos querés que nos quedemos acá hasta mañana Raúl ¿eh? ¿tirás una bomba? yo creo que creo que hay sentidos hay sentidos y las naciones son entramados quizás quizás tengamos que aceptar que las naciones son básicamente tensiones tensiones que nos unen luchas luchas que y enfrentamientos y como ¿no? pensar quizás la nación como un ring ¿no? es un lugar donde nos peleamos no sé y donde nos ponemos de acuerdo con algún y no nos ponemos de acuerdo con otros bueno hasta ahí llegamos seguimos todo el tiempo un placer para mí compartir esto bueno muchas gracias a todos y a todas y comentar que posiblemente haya otro taller si bien se repetiría si alguno está interesado en volverse a anotar seguramente en noviembre Francis va a volver a estar dictando este taller así que bueno si alguno se quedó con más ganas Francis nunca se repite siempre nos sorprende con algo nuevo y tal vez algunas cosas que no terminamos de trabajar acá si alguno tiene ganas por supuesto que se puede volver a anotar tal cual usted lo ha dicho ¿podés sacar vos lo tuyo? sí para pensemos esto los quiero despedir con nada vamos a irnos con con esto que es una lengua para pensar por ejemplo esto ¿no? la lengua nacional Catriel y Paco Amoroso en este momento son música de como una especie de trap en Facebook en Youtube en Spotify creo que tienen 20 millones de escuchas bueno acá tienen 7 millones este video se vio 7 millones 600 mil excelente Catriel la lengua que hablan los jóvenes la lengua nacional ¿hasiste una lengua? la lengua se piche el globo no hay piñata ya lo delata mansión de lata prefiero que pique con la rata que con los dueños de toda la gata baja dime en bata flasha que tiene la data flasha que no besamos su rica rica sacan canichito por todas las dos brazas eh bichos no saco monero por eso no afirmo wow wow yo no voy saco jurnalo y nos vamos a decirlo wow wow yo quiero chete con el gringo burro de siete en el gringo dice que traigo buen ritmo yo quiero saco mal rito tengo la mano en los hilos bichos bien la lengua es performativa comparto plenamente eh bichos morirán un kilo bichos morirán un kilo bichos morirán un kilo ay ay yo soy el dragón no tenés canción en torno apretó pobreceta yo guacho acá estoy yo si o no no me haga calentar si me habla me mira lo que diga cuando va a ser verdad lo que diga cuando se tiene mierda no me llega lo roca 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 a mi no me llega la plata quiere decir por ejemplo yo entendí eso este no me llega los billetes eh bueno amigos los billetes decimos este un gusto y nos estamos viendo gracias para mi es una oportunidad de compartir algunas inquietudes e intrigas e invitarlos en esto que es estar preguntándose por las cosas ¿no? yo creo que ya algo le llegó y el spot por lo que vi de spotify le llegó bastante te voy a decir bueno esto hoy por hoy es como súper consumido por los jóvenes yo me pregunto si el parlamento y los debates parlamentarios le hablan a estos jóvenes ¿cómo se habla? ¿cómo nos comunicamos? ¿cómo construimos las lenguas? ¿qué? bueno para comprarse una camisa bueno este sí creo que por lo que yo he visto si si spotify implica monetización tiene para comprarse un par bueno hasta acá llegamos un gusto chau